¡Hola amigos! Hoy estamos en un nuevo video del DivaGames y vamos a mostrar la nueva actualización del año 2024 Muchas felicidades por otro año más, miren ahí está, año 2024 Cuando vente se va a aparecer eso y hay una actualización que no te imaginas, entonces se las voy a mostrar, eh Miren, ahí está, ahí está el 2024 y por ahí hay otra, ahí está, otra vez, 2024 Chicos, como era temporada navideña, ya me han quitado la paletita que estaba aquí, ya la quitaron Y ahora sí voy a empezarles a mostrar, miren, ya saben que está la isla, miren, miren Acá ahora hay nuevas casas, ¡Oh my God! Y les tengo una buena y una mala noticia, chicos La buena es que aquí tú puedes poner una casa por si tú no eres premium, miren Y ahí se ve tu casa, miren, miren Se ve súper cool, miren ¡Oh my God! Y la mala noticia, chicos, es esto, Irene A ver, déjenme mostrarles la buena Y déjenme ver, chicos, creo que esas son igual de los terrenos Entonces, creo que si los tienes, obviamente lo puedes poner, chicos Miren, ahí está y hay un último lugar donde tú puedes poner una casa Y en realidad no es una casa, chicos, es una... ¡Es una mansión! Ahora el número, número hasta el 37, chicos, miren Y les tengo igual otra, miren Vamos a poner en este caso el hotel, miren Vuelven a decir, pues, ¿por qué se ve eso, no? Van a empezar a decir, ¿por qué se ve eso si deberías tener una cochera? No, 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 chicos, miren Es que aquí, hasta acá abajo Vieron que me compré estos Ahora hay un tigurón, miren No manches, miren Y así se va a ir manejando, miren Pues este está aquí, miren Miren, listo, listo, listo Ya vamos Vieron, chicos Para que les mostraran Deben de comprar el pase Para que lo puedan tener Acá está, Irene A ver, déjame agarrar Aquí está el lugar donde puse yo la casa, Irene Ahí está Y más acá, acá arribita Acá está el hotel, Irene Ay, no me caí Miren Acá está el hotel Y hoy tiene un elevador Para que podamos bajar acá abajo, miren Para poner el El tigurón, chicos Miren, aquí lo podemos poner O creo que acá también, chicos Miren, acá también Aquí también se puede poner, miren No entra tan profunda el agua Ahí se le puede poner Y pues ya les mostré la nueva actualización Me quedé en shock cuando la vi Miren Miren Déjenme quitar la casa Tenemos muchos lugares para ponerla, miren A ver Estaba desde ahí 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 Esa es gratis, chicos Esa es 100% gratis No la tienes que comprar Pero luego a veces acaba Porque todos la quieren poner ahí Está un terreno Y está la mansión Donde yo estoy, Irene ¡Woo! ¡Feliz año nuevo! ¡Sí! Ahí me partí Aquí Este es para Si ustedes tienen las mansiones Este es para los terrenos Y este es gratis Y bueno, chicos Hasta aquí vamos a llegar al video No se olviden de suscribirse Darle like Y activar la campanita Yo me quedé en shock Yo iba a decir Voy a jugar Brocaven Y yo No, no, no Vi esto y lo tengo que grabar para ustedes Por si ustedes no han entrado a jugar Brocaven Ya les dije Esto es gratis Que diga Esto se compra Esto es gratis, chicos Otra vez Esto es gratis Esto Son los terrenos Son estos, chicos A ver Son estos Y estas obviamente Son de estas Por si tú la quieres poner Lo puedes comprar Si quieres Obviamente Yo no te estoy diciendo Cómpralo Cómpralo Y pues Y ya También me quedé en shock Porque está el tiburón Irene Aquí está Irene Ahí está Ahí está Ahí está Con los colmillotes Qué miedo Ay, no, no Y así Vamos a fingir Que no estamos nosotros Y se está moviendo Solo Irene No, no, no Bueno, chicos Hasta aquí vamos a llegar El video de hoy No se olviden de suscribirse Darle like Y activar la campanita Comenten Si les gustó La actualización A mí me encantó Me encantó Demasiado Y pues porque Podríamos poner Casas ahí Yo no sabía, chicos A ver Ay, yo sí estoy Irene Yo no sabía Chicos Yo no sabía Me quedé en shock Entonces nos vemos En un próximo video De Alibacames Y feliz año nuevo A todos los que están Viendo este video Sí sé que fue ayer Pero Vamos a seguir creciendo Creciendo el canal Porque gracias a ustedes Ya Ahorita ya tenemos Muchos suscriptores Gracias a ustedes Yo pensé que No íbamos a llegar Tan lejos, chicos Entonces Feliz año nuevo Y que la pasen muy bien Comen la ensaladita De manzana Porque ahorita Estoy comiendo Yo justamente ensalada Entonces Bye, bye Bye